Buenas noches familia Portales de Illa Luisa. Hoy nos encontramos en la vereda La Planta Haciéndole la visita a la familia Otálvaro, Blanca Yanira Otálvaro del cupo 165 Con su esposo Jorge, con su hijo John, con Luisa, con su nieta Brittany Y aquí muy contentos para aprender más y conocer más lo que es nuestra comunidad Portales de Illa Luisa Doña Blanca, bienvenida a Portales de Illa Luisa Quisiéramos saber cómo está conformada su familia Muy buenas noches don Luis Carlos, mi familia está conformada por mi esposo Jorge Iván Pérez Mi hija Luisa Fernanda Pérez, mi hijo Yonales Pérez y mi nieta Vitalín C Bueno Jorge Iván, aquí en su casa hermano, muchas gracias por permitirnos estar acá hoy en esta tarde tan bonita Cuéntenos y cuéntenle a la familia Portales de Illa Luisa de qué vive usted, qué es lo que hace Pues muy buenas noches para la familia Villán Luisa, pues mi labor aquí es administrar, mi labor es de administración, plátano, café Brittany, estás estudiando, ¿en dónde estudias? Estudio en la escuela Simón Bolívar Ah, y estás en preescolar, eres juiciosa Sí, me porto bien allá a la profe, que yo me porto bien allá, que la hago caso a la profe, no corro en el canto Mire para allá, mi amor, que yo quiero que todo el mundo me vea esa princesa que se porta también en el hogar ¿Entonces eso dice la profesora? Sí Sí, muy divina Brittany y la hija de Luisa Afortunadamente he estado gracias a la fundación con unas muy buenas experiencias como las del año pasado Estuve como enlace del PAES con gobernación, quien me encargaba de supervisar los alimentos del PAES Y este año estoy como auxiliar de enfermería en el Hospital San Jaco de Red Lumbria, en el PIB municipal Entonces muy contenta, muy agradecida con este proyecto que nos ha dado tantas oportunidades Qué bueno escuchar eso de Luisa, compañeros Siempre hemos dicho en las reuniones que nos tenemos que preparar, que nos tenemos que ir preparando para aprovechar las oportunidades que se nos presentan Con Luisa y como varias personas que tenemos en el plan de vivienda no ha sido la excepción Hoy la fundación ha podido tener la oportunidad de presentar como una opción laboral a Luisa Y desde el año pasado, tanto en la gobernación como este año en el Hospital San José Luisa se viene desempeñando con muy buenos resultados Eso es lo que esperamos nosotros de toda nuestra familia Una familia portales que esté unida, que se capacite, que trabaje y que piense en un futuro ¿Cómo te han parecido los convites desde el bosque hasta donde estamos hoy en Veracruz? ¿Cómo ha sido esa vivencia? ¿Cómo la has sentido? Fue muy gratificante porque nosotros empezamos desde que empezó todo esto Nosotros estamos desde que se iniciaron las primeras reuniones que decíamos Bueno, ¿cuántos vamos a quedar? La situación era así, así Y fueron aún saliendo, fueron de entrada y pues ahí vamos Me tocó el placer de conocer la primera finca donde va a ser nuestras viviendas Queriendo Dios para nuestra familia Villaluisa Seguimos ahora arriba donde estamos en esa hermosa familia Compartimos cada ocho días cayendo, perdón, una vez al mes Cayendo agua, haciendo sol, compartiendo las cenas Hasta diciembre estuvimos trabajando bien bueno Eso fue llegando y eso fue de una Echándole mano a la carta Entonces, hombre, no, muy bueno Mucho compañerismo La familia muy unida Todos nos ayudamos Y, hombre, muchas veces tenemos muchas esperanzas Y tenemos muchas energías y mucha fuerza de que vamos a salir adelante Porque adelante es para allá Y yo sé que trabajemos unidos como familia, como lo que somos Una familia pujante, chava para adelante Vamos a conseguir lo que nos Nos hacemos, para allá vamos Porque la idea no es solamente Hacernos a nuestra casa, ¿no? Es de tener esta experiencia Luis Carlos es como un proyecto de vida Total Porque la idea no es quedarnos estancados en una casa No, es llegar a la casa del primer paso Entonces la idea es seguir construyendo Para seguir trabajando Todos unidos Con el permiso de Dios Para seguir trabajando Crear empresas Crear un supermercado Crear cualquier cosa Para seguir trabajando Toda la misma familia En nuestro mismo núcleo Qué grato De verdad que es muy grato escuchar Que sí está jalando el mensaje Recuerden que nuestro proyecto de vida Está basado en tres pilares Vivienda, empleo y educación La vivienda para toda la familia El empleo para algunos de la familia Pero la educación para todos Y tenemos que pensar en Brittany Tenemos que pensar en John Tenemos que pensar en ese relevo generacional En Luisa Para que no puedan ser Tratando con una viejita, ¿no? También con una joven Entonces, esa es la idea Me gusta escuchar eso Eso me llena de emoción Quería preguntarle a John John, ¿cuántas veces has ido a Veracruz? Como tres veces Tres veces La primera vez Tu sensación ¿Qué pensaste? ¿Qué viste? ¿Qué finca tan grande? ¿Qué finca tan grande? Sí, qué bueno Quiero una preguntita ahí, Luisa Las reuniones ¿Cómo te han parecido Cuando has podido estar en las reuniones? ¿Qué tienes para decirle a la reunión? Los escuchadores Creo que nos han aclarado demasiadas cosas Nos han capacitado muy bien Yo creo que no hay por qué tener ninguna duda De este proyecto Antes debemos estar firmes Y dejar para adelante Porque son ediciones cumplidas Qué bueno Qué bueno Escucharlo de esta familia Compañeros portales de Illavis Nosotros consideramos Que vamos por el camino que es Por el camino adecuado Cada día nos levantamos Con la ilusión Y con la oración De decirle a Dios Nuestro Señor Que nos ayude Que nos dé las fuerzas Que nos dé la sabiduría Que nos dé el entendimiento Para que la esperanza De esta familia Y de 199 más Que nos están viendo Se lleve a feliz término Vamos a tener nuestras viviendas Vamos a tener El mejor plan de vivienda La mejor urbanización Que va a tener Belén de Umbría Eso sí yo lo tengo claro Así que Qué grato es venir A visitar familias comprometidas Familias contentas y felices De estar en nuestro proyecto Portales de Illavis Fundación Provivienda Villa Luisa Trabajando unidos por la vivienda Bueno Yo este capítulo Si lo quería hacer aparte ¿Cómo es que tú te llamas? Brittany Michel Valencia Pérez Muy bien Brittany Cuéntanos Ya nos dijiste Que estabas estudiando ¿En dónde es que estudias? En Simón Bolívar En la Simón Bolívar Y que eras muy buena estudiante Entonces tú me dijiste ¿Cierto? ¿Qué te ponen a hacer allá en el colegio? Cuéntanos Yo pinté una mariposita ahí ¿Sí? ¿Y cómo te fue? Me fue bien Hice muchas tareas Sé mi nombre Y aprendí mucho Y yo hice Mi mami me ayudó a hacer Las tareas Pero no En la En la En la escuela Ayer no viene Y las mamás Y los Los niños Y las niñas Esto es muy Esto es muy hermoso Esto es novedoso Pues le cuento Que yo estoy Matado Con Brittany Te felicito Así es que te necesitamos Necesitamos Que tú seas Muy buena estudiante Para poder que Cuando estés Más grandecita Empieces Ayudarnos A trabajar Y administrar Todas las cositas Que vamos a hacer Sí, yo le ayudo A mi mamá A hacer todas las cosas Yo Yo hago El trabajo Ella hace Mi mamá Y yo hago Todas las cosas Que ella hizo Ay, no Para que vea Familia Portales De Villalisa Tenemos Una niña Que le hace Todo a la mamá ¿Cierto? Es tan hermosa Es tan hermosa